Hoy es lunes 7 de febrero del año 2020. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Sí, dispuesta a cambiar. Quiero llenarme de tranquilidad, de perdón. Entonces, un momentico, intranquila. Tengo ansiedad, sufro de ansiedad. Ansiedad. Me cuesta mucho controlar mis sentimientos en cuanto, cuando estoy feliz, triste, enojada. No sé controlar mis... Entonces, pongo aquí, enojona. Sí, eso viene. A veces. Corajuda. Estoy muy calmada, pero cuando me enojo, me enojo. Entonces, explosiva. Sí, explosiva. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? La seguridad. ¿Va a cambiar la seguridad? ¿Y por qué la cambiamos? Quiero sentirme segura de sí misma. Mi inseguridad. Ah, entonces pongo insegura. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero... Quiero ver las cosas más positivas. Entonces pongo aquí negativa. ¿Qué más? Uh-huh. Listo. ¿Qué más? Quisiera hacer... No ser tan... Tan difícil de entenderme con la gente. Me cuesta hablar con la gente. Me cuesta... Hacer vida social. Hablar con la gente. Hacer... Vida... Social. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? 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 Yo no sé cómo decirlo, pero muchas veces... Quiero hacer algo... Pero... Me... Me... Me cuesta hacerlo. Como... La motivación. Me falta motivación. Entonces... Me falta motivación. Para hacer las cosas. Me falta... Listo. ¿Qué más? Creo que ya... ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela. ¿Cómo llama? Luz Dari. ¿Mamá de quién? De mi papá. Listo, ¿quién más? Que me haya doliado en el alma, por lo de ella, la verdad ¿Cuánto hace que te fuiste para España? Cuatro años y medio Y eso de cocinera, ¿dónde resultó? ¿Quién lo enseñó? Pues cuando tú vienes aquí a trabajar, tengo que hacerte todo Y comencé en un restaurante colombiano Y después fui cambiando porque quería otro sueldo y aprender otras cosas Al principio pues me costó, pero poco a poco fui cogiéndole el amor Y cuando conocí a mi pareja, que también es cocinero Me ayudó como a encontrar esa profesión De quererla, de querer aprender, de experimentarla Así nació Ah, muy bien Bueno, entonces voy a hacer una pausa en la película para empezar Un corte Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo Bueno Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Háblame de cualquier momento de tu vida Niña o grande La abuelita Luz Dari O tu mamá Primer recuerdo que tengo que De mi mamá de esas los siete años Cuando la volví a ver después de muchos años ¿Cómo así que muchos años? Y usted me dijo que tenía siete ¿De dónde sacó que muchos años? La volví a ver cuando tenía siete años Por eso Entonces, ¿dónde están los muchos años? ¿Siete es mucho? Sí Fue los muchos para mí, la verdad Fue los muchos años Fue siete años cuando la volví a ver Y el primer recuerdo que tengo con ella es que estaba en la cocina En la cocina de la casa Yo vivía con mi tía Estaba parada Con un pantalón vaquero Ancho, abajo Y una blusa pegada Cortita Y el primer recuerdo que tengo con ella es que yo decía que Era una princesa, era una reina Era hermosa Permítale a tu mamá que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres Y conecto con tu mamá A través de tu mente Uno, dos, tres Luisa Fernanda Explícame algo que no entiendo ¿Cómo así que tú no estabas con la niña? ¿Con quién vivía la niña? Michelle Vivía con mi mamá ¿Y por qué con tu mamá si la obligación es tuya, Luisa Fernanda? Porque iba a buscar un futuro mejor O sea, te fuiste del país Sí ¿Y qué edad tenía la niña cuando tú te fuiste al país? Un año y medio o dos Imagínate, te perdiste lo más lindo Pues lo más lindo no Parte de lo lindo de la niña te lo perdiste Y ni forma de explicarle Porque la niña tenía año y medio, dos ¿Qué le ibas a explicar que te ibas? Entonces la niña Esta noche tenía mamá Y a la otra noche ya no tenía mamá ¿Tenía abuela? Sí, tenía que buscar alguna forma de que tuviera una vida digna Bueno, ¿y tu esposo qué, Luís Fernando? Él primero estaba en España y después me fui yo ¿Y tú no podías haber esperado un poquito más Que la niña estuviera más grandecita y a lo mejor te ibas con ella? Teníamos problemas económicos ¿Y le explicaste eso después a la niña cuando tuvo su razón? Sí, ella pues siempre A veces estuvo muy bien acompañada y lo entendió muy bien Ah, muy bien ¿Y hoy le quieres pedir perdón de algo a tu hija? Sí Pídaselo Perdón, hija, por haberte dejado tantos años Por haberme inclinado por otros lugares, por otras personas Porque era mi adolescencia, era muy joven No veía mucho como mamá, sino como mujer Y quisiera recuperar ese tiempo Pues vamos a ponerle a eso una penitencia ¿Cuántos ofreces abrazos Por esos seis años que estuve? Bueno, seis no, fueron cinco Sin la niña ¿Cuántos abrazos? Sí, ¿cuántos abrazos ofrece? Todos los que puede ¿Le parece bien un abrazo por cada año que no estuvo con la niña? Cinco abrazos ¿Y hasta más? Bueno, ya le perdí es Diez bien dados Abrazos de oso ibérico Bien cariñosos Bien grandes Porque necesitamos llenar en la niña ese vacío emocional Y te hago dos preguntas que acostumbro, Luisa Fernanda ¿La niña es fea o es linda? Dígaselo vos Dígaselo 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 Hermoso Eres hermoso ¿Y es inteligente o es tonta la niña? Mi hija es muy inteligente Entonces también digaselo Es muy estapada Dígaselo también Es muy inteligente Es muy echada para adelante Pero a veces es muy Le cuesta hacer las cosas Y por algún motivo, alguna razón Se estanca Sí, pero tengamos en cuenta Que eso de tu ausencia Puede haber afectado a la niña Los niños Cuando están pequeños Necesitan la presencia del padre y la madre Y la niña no tuvo ninguna de las dos Sí ¿Qué más le quiere decir a la niña? Además de que es muy linda Muy inteligente Que a pesar de todo Sabes que siempre la he guerreado por ellas dos Por mis dos hijas Y que ella puede contar conmigo incondicionalmente Desde la distancia O sea que tú tuviste dos hijas Luisa Fernanda Sí ¿Y Michelle es la mayor o menor? La mayor O sea que la otra niña Estaba bebé cuando tú te fuiste Cuando yo volví a ver a Michelle Tenía siete años Estaban embarazas O sea que te embarazaste en España Sí Muy bien Y la niña Michelle ¿Cómo vio eso? De que tú llegabas con una hermanita Yo moría de felicidad Y no la quería soltar Ah bueno O sea que por ese lado estamos bien Luisa Fernanda Y ahora con quién vives tú Luisa Fernanda ¿Todavía vives con Luisa Fernanda o ya no? No Él y yo nos separamos en España Hace un año y medio me casé Y vivo con mi pareja Mi hija menor Y mi perro Y mi perro ¿Y cómo va Michelle con su padrastro? Con tu esposo Ya no lo alcanzo a conocer Cuando se fue para España yo lo conocí al tiempo Pero más bien Muy bien Bueno Luisa Fernanda Ahora quiero hablar Con la otra mamá de la niña Con la abuela Luz Dari Abuela Te saludo Y te hago dos preguntas que acostumbro ¿Cómo te parece tu nieta Michelle? ¿Cómo te parece tu nieta Michelle? Michelleita No, ya vi que te emocionaste abuela Ya me di cuenta ¿Qué le quieres decirle a tu Michelleita? Mami Michelleita siempre quiero que sepa que estoy cuidándolo Abuela A esa cuidandería Pongámosle abrazos ¿Cuántos abrazos le quieres dar por esa cuidandería? Todos los posibles Pues dele todos los posibles Mientras yo tomo café Aproveche Yo tomo café Y usted aproveche y le da todos los posibles Ágale pues abuela Abrace esa nieta linda Y dígale todas esas cosas lindas que usted me dijo a mí Michelleita Siempre te voy a estar cuidando Que se no esté físicamente Sabes que es así Y te lo hice saber En vida Y en muerte En tus sueños En tu energía En tu pensamiento Y siempre me tendrás crecer Y así lo sentirás Pues abuela Vamos a darle algún regalo a tu nieta Aprovechando de ese contacto Tu nieta era intranquila y ansiosa ¿Qué estaba causando eso? Cuando estabas por ella nunca no No lo era ¿Qué le pasa a tu nieta que se puso intranquila y ansiosa? Guardó muchas cosas por muchos años Por muchos años Y Y hace Dos, tres años Se entendió Que no era normal Como se sentía durante todo este tiempo Que no era normal Por todo lo que tuvo que pasar Todo el sufrimiento que tuvo que guardar Entonces abuelita ¿Le retiraste eso a tu nieta linda? Sí Si quieres le das un poquito Para que haga un llavero de recuerdo O se lo retiras todo Entonces abuela Fuera con eso Retírale a tu nieta linda La intranquilidad Y la ansiedad Y en ese espacio le pones algo bonito Le puedes poner por ejemplo el mar Las gaviotas El sol La brisa Las olas Una muñeca grande Imaginaria bien bonita ¿Cómo quedó? Una belleza Entonces vamos al punto siguiente abuela Era enojona Era explosiva Era corajuda ¿Qué es? Cuando era pequeña Era muy berrinchosa No le gustaba comer Lloraba mucho Y los niños no querían estar con él Ah bueno pues ya se cambió Imagina abuela Cuando era niña No le gustaba comer Y ahora cuando es grande Y ahora cuando es grande ya le gusta es cocinar Las vueltas que da la vida abuela Sí Nunca pensé que Que fuera a ser una cocinera Entonces te sientes orgullosa de tu nieta linda Muy orgullosa Pues dígaselo Y quítelo Y quítelo enojona Una nieta bien linda Bien inteligente Y enojona Eso no se ve bien Michelleita Me siento muy orgullosa de ti Nunca pensé en verdad Que fueras a llegar a ser Lo que me encantaba hacer Cocinar Eso se siente muy bien Tienes que seguir Ese camino Tienes un talento Entonces coloca la tu nieta linda El mejor de los genios En el mundo fue muy conocido El genio de la lámpara de Aladino Muy conocido Era un genio espectacular Pero Aladino lo guardaba en una lámpara No A tu nieta coloca a alguien mejor que ese Y se lo pone en el corazón En la mente Un genio mejor que el de Aladino Paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Sexy Romántica Alegre El mejor genio que encuentra es Abuela Paciente Paciente Con confianza Alegre Optimista Positiva Cariñosa Sexy Romántica Sobre todo Que era uno que la tiene de perdón Entonces Abuela Ayúdala a perdonar Retirale toda Esa basura emocional Que tenía en ese corazón Que tu nieta Empiece vida nueva hoy A quien debe perdonar A quien debe perdonar ella Abuela A su padre A su madre Con toda razón Abuela Como le quitamos eso a la niña Si tú y yo sabemos Que ella tiene razón A los niños Les hace mucha falta La figura maternal y paternal En la infancia Abuela Abuela Ahí Yo pienso que con unos abrazos tuyos Bien melosos Bien cariñosos Llenamos ese vacío Entonces Listo Entonces dale mucha seguridad A tu nieta linda Que sea la más segura De todas las lindas La más positiva De todas las optimistas Que a partir de hoy Le guste socializar Que sea expresiva Extrovertida Que comparta Te imaginas Bien linda Bien inteligente Y bien expresiva Me hubo dicho Abuela Apague y vámonos Ya tu nieta queda lista Lo más que puedas Y sueles autoestima Bien alto ¿Cómo quedó? Insuperable Super Michelle Observa tu imagen En un espejo imaginario Bien grande Que te veas completa Y dime ¿Cómo te parece Ya tu nuevo look? Hermosa Súper espectacular Y ahora que ya vas a compartir Con la gente Súper Abuela Último punto Tu nieta linda Inteligente Insuperable Quiere tener hoy Motivación Para hacer las cosas Sí Entonces llena la Cuando era Cuando era niña Era muy Muy Pero muy Pero muy educada Muy responsable Muy organizada Muy motivadora Pero Lo peor que podía hacer Fue dejarla ir De mi lado Todo eso cambia Entonces abuela Vuelve a organizar Donde manda abuela No manda nadie más Entonces llena la De motivación Por todos los poros Que le salga Motivación Hasta por las orejas Si alguien le pregunta Oye Michel ¿Qué es eso Que te está saliendo Por las orejas? Motivación Os Oye ¿Listo abuela? Sí Bueno abuela, parece que ya terminamos Hazle una última revisión introspectiva Bien completa a tu nieta linda e inteligente Contenta, feliz, sociable A ver si encuentras algo más para retirar Perfecto, solo tiene que acercarse más a la familia Listo Entonces abuela, te encargas tú de despertar ya mismo a tu nieta linda ¿Sí o yes? Sí Entonces procede a despertar a esta belleza inteligente Sociable, alegre, sexy y romántica Michelle Vas a despertar y vas a hacer todo eso que tú quieres Vas a ser la mujer que quieres Vas a ser la buena persona que quieres Vas a ser la profesional que quieres Vas a lograr todo lo que quieres Tanto con la física y personalmente Profesionalmente Viro de la misma Vas a ser la Eve Non Vas a ser la mamura Número ¿Suscríbete? 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 Gracias. 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 ¿Ya la abuela se despidió? Sí. Entonces ahora voy a contar de una a tres y abre los ojos como la mujer más feliz de todas las bonitas. Uno, dos, tres. ¿Qué son los suspiros? Mi tranquilidad. De volver a sentir de alguna manera a mi abuela. Ella siempre fue el polvo a tierra. ¿Sabes que empiezas vida nueva hoy? Sí. ¿Y te sientes ahora así lista, preparada para eso? Lo voy a intentar y voy a ir con todas. No, pero no lo intentes. Mi abuelo decía, no lo intentes, hazlo. Lo voy a hacer y lo voy a ir con todas. ¿Entonces te sientes ya toda una campeona? Sí. Voy a tener una parte duro. ¿Permites compartir esta experiencia con otras campeonas? No, me veo mucha timidez. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué problema hay? No, no soy buena para las cámaras. No, no. Si quiere, le quitamos la timidez de una vez. Abrelo, sí, quítamela. Quítamela, tío. Entonces, cierra los ojos. Respira lento y profundo. Y te voy a contar de dónde viene la palabra timidez. Viene de la expresión te medís, te comparás. Pero yo pregunto, ¿para qué te medís, para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más mocos en la nariz? Usted tiene más pelo en la cabeza. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más caque en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más o menos en el esqueleto? 206, los mismos que usted tiene. ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más grasa en el cuerpo? Usted tiene más inteligencia en la mente. Entonces vuelvo y yo pregunto. Uno no siente timidez si está solo en una isla del Pacífico. ¿Qué timidez va a tener si no tienen con quién medirse, no tienen con quién compararse? Pero vuelvo y pregunto. ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas con saber si el otro va a tener más gusanos cuando se muere y se pudra? ¿Qué son 50 o 100 gusanos más? ¿Qué importa eso? Si al fin y al cabo en 300 años ya ni ninguno de nosotros va a estar. O sea que todos nosotros somos precadáveres. Precadáveres quiere decir que estamos antes de ser cadáver. Entonces ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Claro está que usted sí quiere ir midiendo y comparando. Es problema suyo, es caca suya, no son orines míos. ¿Usted quiere ir comparando con los demás? Yo pienso lo mismo que no. Entonces tiros a la basura de una vez. Tire la timidez a la basura, que usted sabe que eso viene de la expresión temediz. Fuera con eso. Y en ese espacio donde estaba la timidez, coloca compartir, extroversión, sociable, dulce, cariñosa, sexy, sensual, romántica. Ahora voy a contar de uno a tres y ya vas a abrir los ojos como la más sexy, la más romántica, la más feliz de todas las bonitas. Uno, dos, tres, abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Entonces ahora sí te hago la pregunta. ¿Permites compartir esta experiencia con otras bonitas como tú? Sí, pero podrías... ¿Para qué le vamos a pixelar? Entonces, ¿dónde está esa belleza que usted quiere exponer y compartir con todos los demás? ¿Para qué la tenemos que tapar? Es que... Es que no es eso, es que... Yo me crié en Medellín. Sí, y aquí en Medellín qué. A mí no me hable mal de mi medallo. Yo amo Medellín. Ah, yo también. Yo vuelvo a Medellín. Y aquí en Medellín hay muchas mujeres bonitas, ¿o no? Sí, pero conozco mucha gente ahí y no me gustaría que lo viera. Pues a mí. Ah, bueno, entonces la pixelamos, pues. Yo te quería preguntar sobre lo del idioma, despertar el idioma. Y es que está dormido. Sí. Ha estado dormido el idioma. Idioma, despierte, despierte. Miguel de Cervantes Avedra, despierte el idioma de esta joven española. El idioma. Sí, algo había entendido de esto. Sí. ¿Y a qué te refieres? ¿A qué idioma te refieres? Es que no sé ni cuál. Yo sé que el inglés a mí me va fatal. Fatal. Ah, no, ¿y para qué se quiere poner fatal? Mi abuelo decía, no busque los problemas porque de pronto los encuentra. Si el inglés le hace poner fatal, no, no, olvídese. Usted nació en Medallo y usted vive en España, cerca de Castilla, donde se origina el idioma castellano. No, porque es que el idioma español desde mi punto de vista no existe. ¿Cómo existe el idioma español si en España hablan varios idiomas? Ya, sí, es verdad. El idioma español no existe. Existe el castellano, que es el que hablamos en estas provincias. ¿De Castilla? Pues, sí, algo me había explicado eso, como el del idioma, despertar el idioma de la vida pasada, o algo de la vida pasada. Sí. A ver, cierra los ojos. Retira un poquito la cobija que te está tapando la cara. Respira lento y profundo. Mientras respiras lento y profundo, deja que tu mente se vaya a otra época. A otro lugar. Otra gente. Otro cuerpo. Y yo voy a contar de uno a cinco. Uno. Profundo. Muy profundo. Dos. Otra época. Otro lugar. Otro cuerpo. Tres. Profundo. Cuatro. Cinco. Si ahora de día o de noche. Ser un lugar abierto o un espacio cerrado. Ser un lugar abierto o un espacio cerrado. ¿Era de día o de noche? ¿Era de día o de noche? De día. ¿Era de día? ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? En la playa. En la playa. Estoy en la playa. ¿Allí eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Hoy. ¿Cómo te llamas allí? Sara. ¿Sara y en qué país vives? Es una isla. Vivo en una isla. ¿Eres indígena? Sí. ¿Con quién vives allí, Sara? Te veo sola. ¿Cómo estás vestida en ese momento? Tengo una falda larga y un brazo. Sí. Muy bien. ¿Eres feliz allí? Mucho. Muy feliz. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Normalmente qué te gusta comer allí, Sara? Es claro. En un día normal allí en la isla, ¿tú qué haces? Bailar en el mar. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Y qué dialecto habla Sara? ¿Español? Hablas español. ¿Quisieras hablarlo con tu acento para yo darme cuenta de qué región eres? No, no lo sé. No, no lo sé. ¿Desde esa dimensión de felicidad en la que estás, quisieras enviarle algún mensaje al futuro, a Mitchell? ¿Qué disfruta? ¿Qué disfruta? ¿Qué disfruta? ¿Qué disfruta? Que disfruta. ¿Algo más? ¿Sara? No Entonces, ¿quisieras tú encargarte de despertar ya mismo a Mitchell bien feliz, disfrutando la vida? Sí Entonces hazlo, despiértala Bueno, esto sí que compartirlo, pero sin pixelar ¿Usted sí cree que sus amigos me van a estar viendo a mí? Sí ¿Sí? Oiga, esta, ni que yo fuera tan popular Sí Sí Y fue que usted salió escondida de sus amigos Es que los... no, escondría no, pero... no sé Ah, no, si no sabe, entonces, ¿por qué se pone a opinar de lo que no sabe? No, no son amigos, son conocidos Imagínese, preocupándose por conocidos No, no me preocupo, pero... ¿Pero qué? ¿Qué disculpa va a sacar si usted misma acaba de decir que no me preocupa por conocidos? Que no me gusta que hablen de mí, nada No me gusta Y vea, si uno es bonito, si uno es inteligente, alguien resulta hablando ¿Cómo taparles la boca? ¿Y cómo impedirles que ellos dediquen parte del tiempo de su vida a hablar de una conocida? ¿Cómo impedírselos? ¿Usted qué pierde con eso? No, no pierdo nada Ah, entonces Mejor pixela Bueno, la pixelamos, pues Bueno, ¿qué más le quieres decir a tus fans antes de despedirnos? Es una experiencia muy bonita Y encuentras muchos sentimientos, la verdad Y en el momento que hablé, mi abuela Fue como, es que no sé cómo describirme Hace mucho tiempo no hablaba de ella Y Nunca pensaba, como Imaginado Ese momento con ella que estuviera De nuevo apoyándome Cómo fue en vida Cómo fue en vida del cuerpo Aclare la cosa Como, no sé, como Como real Tan real Tan Que hizo muchos sentimientos No sé cómo explicarlo A eso tiene solución Muéstrenlo sin pixelar Y así ya no tiene que explicar No, no, no Estás queriendo cambiar Sí, 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 estoy que le cambio la mente Si quiere le cambio la mente Cierre los ojos que va a cambiar la mente No, eso es una experiencia muy bonita Se siente muchas cosas Tu cuerpo Cuando cierra los ojos Sientes cómo Cómo descargas energías Cómo descargas pesos Cómo te sueltas Es muy bonito Entonces ahora sí Despedimos esto Pero le pregunto ¿Quién es la persona que sigue? ¿Es primo tuyo? ¿Es amigo? La persona que sigue Es mi pareja Ah, listo Si quiere lo hacemos de una vez Para que no tenga que esperar Que va, él no está aquí Ah, bueno Entonces A las 8 Pues a ¿Qué hora es allá? 8 horas 8 horas españolas 8 horas españolas, listo 2 horas Allí le tocaría las 2 Exacto, entonces sí Entonces hasta las 2 Nos despedimos entonces Vale, muchas gracias Un placer de verdad Adiós Adiós Chao Adiós